No puedo entender... ¿Por qué te vas? No... No entiendo por qué... ¡Una rola sabrosa para dos que tres adoloridos, sí señor! ¡Ay, caramba! La voz del marciano marihuana Esta noche sacate algo... ...hermosas y claras y rojas... ...vaya de callejo del sexo con quién... ...sales ahora... ...rey latino... ...San Jeronimo Coyula... ...la pequeña Isi... ¡Ay, caramba! Vienes a decirme que ya no me amas... ...mira nomás cómo inicia sabroso... ...toda la banda desde la culpa... ...bailes y sonidos... ...acatelco... ...Toluca Pascala... ...niños vagos sonideros... ...manteles... ...cu-cu-cu-cu-cu... ...cumbia... ... ...mira, mira, 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 mire, 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 mire... ...todo tu chapán con rique o rique o rique o rique o rique... ...cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu... ...toda la banda de Toluca, niños vagos sonideros... ...manteles sabrosos... ...manteles sabrosos... ...manteles sabrosos... ...llegaron las chicas rompecorazones... ...apoyando al chingo... ...en las cabinas... ...Sandy Galicia... ...la banda del Callejón del Sexo, míralo, mire, mire, mire... ...niños vagos sonideros... ...todo va siempre con el Internacional... ...ay, caramba, sí, señor... ...llorada de Rola... ...cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu... ...mira, mire, 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 mire... ...oyen Zacatelco, Tlaxcala, gracias... ...si tú te vas... ...cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu... ...recuerda Marciano Marihuano, las chicas Star... ...siempre te vamos a apoyar... ...y gracias... ...la banda de Napalpa... ...siempre bailes y sonidos Zacatelco... ...y tú te vas... ...mire nomás cómo bailan los marcianos... ...sabrosos... ...que saquen el churro... ...los Lucas Tlaxcala, grupo intruso de la 16... ...mire nomás cómo bailan los marcianos... ...dice tu loco enamorado... ...Risbe San Felipe Tecabachalco... ...los niños malos... ...Ándale... ...cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu... ...si tú te vas... ...mire... ...uno, dos y tres, Marciano Marihuano otra vez... ...todos los que borrachos... ...mire nomás cómo bailan los maravillanos... ...bailan los maravillanos... ...amatiles... ...cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu. Ándale, niños vagos, solideros osos, sí señor Toda la raza loca, organización de Irlandes, son los tres de Cruz Verde Toda la banda, sí señor Un saludo perro, con la voz del marihuana ese La voz del marciano marihuana Para el señor Ezequiel, el que representa la bonita ciudad del disco Toda la banda, maniáticos, la famosa Valle Morales Si tú te vas, si tú te vas Una rona suave, sí señor Solideros sin miedo al éxito, la banda de MTP Ándale, si jugas un cigarro y uno no te hagan llorar Recuerda que los niños gasten el equipo Que pa' Tlaxo, Puebla, que realmente vamos a apoyar Ándale, la gente de Toluca Niños vagos, solideros Empatía loca Toda la zona centro Zacaterco siempre con el marciano gracia La voz del marciano marihuana Organizaciones tan del sabor Que presenten la pequeña Itzi Hasta Coyula Ándale Si tú te vas Una rona suave Ojo se ve ¿Ya estás grabando? El abrazo que vi con padre Ronas, puro chat ¡Ja, ja, 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 Ahí llegó la organización Luque Bancatero Isla Huaca la Bella Si tú te vas Si tú te vas Con mis sueños también sellar Si tú te vas Te voy a hacer Te voy a hacer Para ti Con arrola sabrosa Ándale, para el ingeniero, Efraín, toda la gente aquí Perfect Sound, patrocinador oficial, bailes y sonidos, sacate el comire no más Sabroso Si tú te vas, de sabor, ándale bonito, sabroso Miren nomás como se motiva el marciano Ringo de sabor, sabroso Toda la banda de Tlaxcala, gracias Si tú te vas, si tú te vas, ¿qué será de mí? Ay, caramba Hora de las rolas sabrosas, de cada muy especial a la gente Hoy nos acompaña, se hicieron la famosa chiquita Pau Hoy nos está acompañando como siempre